Amén. Realmente estamos convencidos que Dios oye nuestra oración. Si has orado con nosotros, queremos que tomes tu teléfono, nos cuentes lo que has sentido, lo que has experimentado, nos cuentes tu testimonio. Así es, llámanos por teléfono. No dejes de pasar este momento de reflexión y de comunicación con Dios. Quédate con Dios un momentito más. Háblale como si fuera un padre, un amigo que está junto a ti, mientras disfrutas esta canción de Daniel Calvetti, que se llama Un Milagro Creativo. Un milagro creativo cambiaría hoy mi vida. Un milagro de tu Espíritu, Señor. Un milagro que no venga de la lluvia o el fuego. Un milagro de tu dulce voz. De tu voz que me alimenta, de tu voz que me da paz. De tu voz que me hace fuerte, cuando débil yo soy. Un milagro creativo cambiaría hoy mi vida. Un milagro que no venga de la lluvia o el fuego. Un milagro de tu dulce voz. Un milagro de tu voz. De tu voz que me alimenta, de tu voz que me da paz. De tu voz que me hace fuerte, cuando débil yo soy. Yo descanso en ti, descanso en ti. De tu voz que me alimenta, de tu voz que me da paz. De tu voz que me hace fuerte, cuando débil yo soy. Un milagro de tu voz. De tu voz que me da paz. Un milagro de tu voz. De tu voz que me da paz. mis ovejas oyen mi voz que voz llega a lo profundo de tu corazón si quieres saber cómo escuchar la voz de Dios llama al Club 700 hoy ay 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 que no le llamen cometa esto le puede pasar a usted si es de las personas que viven la vida sin ton ni son que en otras palabras es que no saben de dónde vienen y mucho menos para dónde van pero la triste realidad es que hay millones de seres humanos que viven en un caos tremendo porque no se han tomado el tiempo para establecer orden de prioridades en sus vidas y metas que les ayuden a lograr sus sueños, soñar es muy importante yo soy una soñadora empedernida pero un día me di cuenta que soñar no es suficiente y que a los sueños hay que ponerles manos y pies esas manos y pies no son nada más y nada menos que las metas pero cómo empezamos no se preocupe empezaremos estableciendo un orden metas a corto plazo metas a mediano plazo y metas a largo plazo bueno usted dirá y cómo hago siempre debe describir la fecha en que establece la meta y anotar también la fecha en que la alcanza esto le mantendrá motivado y contento, entusiasmado para lograr entonces más metas de corto plazo y avanzar y lograr metas de mediano plazo y también a largo plazo la vida es linda vale la pena vivirla pero debemos vivirla de manera organizada y trazarse metas es la manera ideal para sentirnos alegres y efectivos la vida es más sencilla si recordamos mirar al cielo llama al club 700 hoy todo es mejor cuando elevas tu mirada hacia Jesús este programa ha sido muy gratificante para todos hemos aprendido muchas cosas para quienes no lo sabían hay milagros hoy en día para quienes también hicieron oración Dios ayuda y saca de la depresión hace milagros no se queden de verdad solos o apachurrados busquen a Dios y además hay que leer una Biblia les aconsejo que abran en su Biblia en el libro de los salmos por ejemplo hay un salmo muy bonito que dice en paz me acuesto y me duermo porque solo tu Señor me haces vivir confiado y eso lo podemos repetir pero que les digamos de corazón creyendo en Dios todas las noches con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento así es Vero y ya casi para despedirnos recordarle que usted no dudó un instante en tomar su teléfono y llamarnos queremos estar muy cerca hasta luego hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!